El Parque Centenario fue el escenario para la segunda edición de la Feria Ciudadana de Guayaquil, Ciudad de Derechos, en la que los ciudadanos informaron sobre los servicios que ofrecen entidades públicas, privadas y de organizaciones no gubernamentales. El propósito de esta feria es que la ciudadanía conozca sobre los servicios y sobre cómo funciona el sistema cantonal de protección de derechos. En la jornada organizada por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos se instalaron 37 stands, en la que se incluyeron entidades municipales como Segure P, EMAPAC, Corporación Registro Civil, Dirección de Vinculación con la Comunidad, Dirección de Salud, Dirección de Acción Social y Educación DACE, y la Fundación Terminal Terrestre, como parte de la actividad Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Pita y de la Academia Naval Guayaquil, ofrecieron un recital musical a los asistentes. También participó la banda municipal. El propósito de esta feria es que los ciudadanos conozcan sobre los servicios que ofrecen varias instituciones y cómo funciona el sistema cantonal de protección de derechos. Yo creo que es muy bueno porque así uno es ignorante a muchas cosas, a muchos beneficios y a la ciudadanía, ¿verdad? Pero con estas ferias a uno le llevo a conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son las cosas que ofrece tanto el gobierno como el municipio. Para Última Hora, Ecuador, Erika Vera.